Para este hermoso delineado en arcoiris, lo que vamos a hacer es humedecer una brocha delgadita con un poco de agua, poner primer o prebase en nuestros párpados, luego aplicamos sombra amarilla, verde, azul aguamarina, lila y un morado más fuerte que el lila que acabamos de poner. Lo mismo haremos en la parte de abajo pero un poco más delgado para que no se vea tan marcado, hay días que los colores se vean lindos pero no como de payaso. Aplicamos pestañina y listo. Así que este maquillaje es perfecto para un día soleado y lindo. Espero que les haya gustado y recuerden encontrarme o seguirme en Facebook, en Twitter, en Instagram y en la descripción. Les dejo los enlaces para que me visiten. Un beso y nos vemos en el próximo. Siempre cool mini. Chao.